Música Ok, ok, ok chicos aquí tengo No, a ver, aparente que no es lo ideal Vamos a comparar Una cosa Cierto que yo subí como así hace rato Un Amá, ese uno ese meme Famoso, pues yo Dibujaba así Pero ahora yo estaba Practicando un poco y ahora Ay, malditas anuncios O sea, cuántos son los Máquinas anuncios Y ahora Yo dibujo así O sea, chicos, ustedes van a estar diciendo Eh Lico ¿Cómo pueden dibujar así? Pues hoy día Se los mostraré, o sea O sea, hoy día voy a mostrar Primero la caja 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 Y le dan a guardar Ok Lo primero Ustedes Yo les recomendaría que pongan el 3 Y la reglita Eh Yo la Ajustaré Así Pero A ver A ver También mejor así Ya Ustedes lo hacen así Ok Y acá Como ustedes pueden ver Le hacen así Así Ok Son como Dos Líneas Ok Y ahora Ustedes hacen esto Pam Listo Pium Pam Listo O sea Ya está listo Y ahora Ustedes lo hacen Por ejemplo Así Y lo hacen Con una pelotita Y lo hacen Así otra vez Bueno Después Ustedes Pueden hacer lo mismo Acá Ok Hacen lo mismo Ay Yo voy a cerrar Reto Porque No se me jode todo Ok Ustedes lo dejan así Nomás Un ratito Digo Así nomás Y pues Ustedes le hacen El pelo Así Porque el mío Es literalmente así Y ya sí Entonces le pongo así Ok Ya vale Ya vale Ok Eh No me quedó muy bien El pelo Pero es lo que hay Bueno chicos Y ahora Eh La boca Bueno Yo se la Hago así ¿Por qué? Porque me gusta Hacerla así Bueno Y el cuerpo Le hacen El cuellito Que para mí Es así Ay no Así Y respecto Como Al Al Género Si eres Mujer Tú puedes hacer así Así Como tú Como puedes ver Así Pero Si eres hombre Tú haces Así Así Como una rayita Ustedes lo suben ahora Y como ustedes pueden ver Tenemos el cuerpo Hecho O sea Todo hecho Ahora Ustedes lo cierran así Para que Para que quede Como Polera Pues lo cierran Si quieres Después le hacen El cuellito Que es lo más importante Y listo chicos Y ahora Lo vamos a colorear Como siempre lo hacemos Yo le coloco negro Como siempre Y acá Este Así Con este Los colorearlo Parampapam Parampam Parampam Ahí están Mis ojos Que ustedes Saben que son Rojos O sea Porque le puse rojos Y literalmente Son rojos Y Ahora Vamos a Aventarlos La piel Que yo le Puse piel Ahora Ya puse piel Ahí está Listo Ok Ok Y chicos Bueno chicos Si este es nuestro personaje Espero que les haya gustado mucho este video Y que les haya servido mucho Y nos vemos hasta el próximo video Suscríbete y activa la campanita Y nos vemos hasta el próximo video Chau chau